En las recepciones, estamos teniendo a ver qué es lo que van a decidir. Nosotros estamos trabajando desde el mes de enero, tenemos una oficina abierta. Nadie se iba a imaginar que este bicho, como este virus, iba a durar tanto. Y bueno, pero de cualquier manera, si se escorre la fecha para el mes de enero, y el mes de enero por ahí no se puede hacer y se escorre para el mes de febrero, la idea y la intención del Club de Vialidad Provincial, allá en el Club de Vialidad Provincial, allá en el Club de Vialidad, sobre la ruta, es realizar con todos los protocolos. El problema es que nosotros, por ejemplo, estamos con, o sea, todo el protocolo se le presentó hace 10, 15 días al Ministerio de Salud y aprobó el protocolo con un control estricto y hacer cumplir el protocolo a la gestalga. Es decir, una fiesta que esté legalmente autorizada y controlada y fiscalizada también. Pero bueno, esto va a dar lugar a más fiestas clandestinas casi seguro. Inconvencia más que nada del organizador prever todo, ¿no es cierto? Es decir, que todo el mundo ingrese con barbijo, como era, te cuento rapidito el protocolo que presentó la gente de Chilvar, con barbijo, se les sanitiza el auto ni bien entra, porque hay un lugar atrás para estacionamiento. Y cuando bajan del auto, ingresan para el predio dos personas con el alcohol en gel y se sientan en la mesa. O sea, únicamente en la mesa, o sea, los familiares que son hasta 10 personas pueden estar sin el barbijo en la mesa. Después cuando se dirigen, por ejemplo, al baño o van dentro del predio, tienen que hacerlo con barbijo. Y los egresados van a bailar por curso, por ejemplo, en distintos barques, en distintas burbujas, como se les llama, donde van a ser exclusivas para cada egresado. Y los baños continuamente higienizándose, hay baños químicos para caballeros, más o menos 20 baños para damas. Estamos en la dulce espera de que si se corre por ahí para el mes de enero, poder organizarla, porque los chicos y los padres también pidieron, por nota, pidieron que se les organice. Yo creo que hoy o mañana tiene que haber alguna definición también, porque la gente quiere saber por lo que tiene que prepararse. En fin, yo creo que tiene que saber por lo menos 10 días antes, si se hace, no se hace, no sé si se corre para enero o si se corre para febrero, porque como ya va a estar la vacuna, según los científicos que tenemos, para diciembre, fin de diciembre, así que bueno, vamos a estar esperando esta incertidumbre que nos hace bastante mal. Nosotros, desde enero que estamos trabajando, tenemos 4 personas que se les pagan los sueldos, los aportes, la luz, el alquiler, en fin, todo, y allá prácticamente estaba todo armado el predio. En principio, que íbamos a hacer el 20 y el 21, se corrió de noviembre para el 27 y el 28, también se postergó para el mes de diciembre y enero, pero bueno, vamos a esperar a ver qué decide el gobernador.